Y con más tristeza y corazón, te canta Tongo y tu grupo amigo, imaginación oye, ya hasta ya, fuera la chinacha, vamos Agustino, ya era hora ya, como dijiste que no iba a ser Cuarto de pollo Poquito a poquito a poco, ya me estoy alejando, poquito a poquito a poco, ya me estoy alejando No quiero ya tus caricias, no quiero ya tus besos, no quiero ya tus caricias, no quiero ya tus besos La gente ya me ha dicho, que tu eras una viva, y yo muy tonto creí, que eras muy pura No quiero volverte a ver, vete de mi lado No quiero volverte a ver, vete de mi lado Y buscaré quien me quiera, un amor de verdad Que me quiera, solo a mi Que me ame, solo a mi Y buscaré quien me quiera, un amor de verdad Que me quiera, solo a mi Que me ame, solo a mi Poquito a poco yo me enamoré de ti, hasta morir Pero al ver toda tu maldad, poquito a poco también me olvidé de ti Y con mucha, con mucha bondad, otro amor encontraré Ya está ya O no Vamos chinacha Que te duele tu risa Poquito a poquito a poco, ya me estoy alejando Poquito a poquito a poco, ya me estoy alejando No quiero ya tus caricias, no quiero ya tus besos No quiero ya tus caricias, no quiero ya tus besos La gente ya me ha dicho, que tu eres una diva Y yo me tonto creí, que eras muy pura No quiero volverte a ver, vete de mi lado No quiero volverte a ver, vete de mi lado Y buscaré quien me quiera, un amor de verdad Que me ame, solo a mi Que me quiera, solo a mi Y buscaré quien me quiera, un amor de verdad Yo te quiero, solo a ti, pero eres una falsa Ya está ya Ya está ya, ya está ya Que me quiera, solo a mi Y buscaré quien me quiera, un amor de verdad Que me ame, solo a mi Que me quiera, solo a mi Yo te quiero, solo a mi No quiero, solo a mi